¡Hola, Tuli! Tuli, ¿puedo estar contigo? ¿Tuli, qué es? ¡Guau! ¿Tuli, produce algún sonido? ¿Qué puede ser? ¿Tuli, crees que puede ser una bocina? No hace ruido de bocina, no, ¿no lo es? ¡Oh, es un chupete! ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Guau! ¿Tuli, es alto? ¿Tuli, crees que puede ser una montaña? Mmm, suave y liso No, no es una montaña Suave y liso ¡Ah, es una almohada! ¡Tuli, has descubierto un chupete y una almohada! ¿Dónde estás? ¡Eso, Tuli! ¡Estás en una cama! Tuli, estás cansado Quizás deberías ir a dormir Buenas noches, Tuli ¡Hasta luego! ¡Mira! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!